La noticia la trae Rocío Flores al plató de ya son las 8 y nos confirma que su padre Antonio David Flores nunca habría abandonado el domicilio familiar, por lo cual nunca hubo mudanza. Lo cierto es que si Marta Riesco sabía toda esta información, deja caer por tierra toda su versión. Y vosotros, ¿qué opináis? Dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. ¿Haya tan buen rollo como para dormir en la misma casa? Se supone, tú lo has dicho, se supone. Pues eso es lo que han dicho durante todos estos meses. Ya te ha contestado. Y claro, ¿quién ha dicho eso? Siempre que ha ido a Málaga ha dormido en la casa familiar. Es que están sus hijos ahí. Es que es el domicilio familiar. Hombre. Yo te quería preguntar. Es que es mucho acitular el Rocío, ¿eh? No sé si está diciendo conscientes. Se está preguntando y está contestando con normalidad. Es que es la realidad, no puedo contestar otra cosa. O sea, también se dijo que estaba durmiendo en un bar o que se iba a casa de... Dijo que se iba a tu casa, que estaba intentando alquilar una casa y siempre ha estado en su casa familiar. En mi casa he estado en varias ocasiones, pero no porque se haya separado ni nada, sino incluso antes. O sea, te quiero decir que no es ningún misterio. Me refiero que no sería nada extraño. Pero sí que es verdad que se dijo en su día, pues eso, que había estado durmiendo en un bar, que en casa de no sé quién, dormicilio... Vale. Rocío, a mí me gustaría saber... Marta, ¿sabe cuál es el motivo por...? Un momento, un momento, Isabel, un segundo.